Audio Jungle Tanda de los Leones Wilkin Castillo, receptor, Luis Liberato, jardinero central y Ken Gore, quien entró a jugar a la inicial son los tres de humano, seguro Wilkin se ha apoyado dos veces y un fly al prado central saca línea de head al prado derecho por todo Bonifacio y en primera está Wilkin con un hit Coca-Cola, disfruta de los Leones del Escogido con Coca-Cola siente el sabor por el medio del terreno la pelota va de hit al prado central Wilkin siguió para tercera y está llegando hay hit para Luis Liberato es un hit Coca-Cola, disfruta de los Leones del Escogido con Coca-Cola tomando terreno Liberato el batazo lento, Asensio viene por la goma y es out en el home play Wilkin Castillo se prepara otra vez Asensio línea fuerte de hit para Wright Field ya notó una allá va Charly rumba tercera con el corte de Bonifacio viene para la goma Valerio viene el disparo se cayó Charly Valerio y tiene que regresar así que el juego va a continuar 5 a 4 se cayó Charly Valerio doblando por tercera mientras tanto hay doble remolcador para Iván Castillo es un hit Coca-Cola disfruta de los Leones del Escogido con Coca-Cola hay dos aos preparado Asensio el lanzamiento batazo premio el terreno la pelota va de hit al perro central se empató el juego viene para la goma Iván Castillo ganaron los Leones responde Melky Mesa sencillo remolcador de dos carreras y los Leones dejan en el terreno a Lisey Victoria 6 carreras por 5 wow arriba los Leones señores el caliente Melky Mesa Melky Mesa a la hora buena una vez más con 12 strikes le dio el doble primero Iván Castillo y ahora con 12 strikes Melky Mesa deja en el terreno al conjunto de los Tigres se desquita el equipo rojo lo que le hicieron el domingo cuando Lisey dejó en el terreno al equipo Escarlata hoy sucede de lo contrario viniendo de atrás llegaron a estar perdiendo 3 a 0 luego se empató a 3 el Lisey tomó la ventaja en el octavo 4 a 3 una más en el noveno 5 a 3 y finalmente con 3 carreras en la parte baja ¡A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.K.A.R.